La pandemia del nuevo coronavirus no cede en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud expresó el martes su preocupación debido a que las cifras de contagios y muertes por COVID-19 no muestran signos de desaceleración en la región. Durante la semana pasada hubo casi 900.000 casos y cerca de 22.000 muertes reportadas en nuestra región, con la mayoría de estas en Brasil, México y Estados Unidos. Hasta el 20 de julio había 7.700.000 contagios y 311.000 muertes en América. En contraste, Etienne destacó el trabajo de Canadá que logró aplanar la curva de contagios. Además, resaltó que los países del hemisferio sur combaten también la influenza en pleno invierno austral. Países del cono sur como Chile, Argentina y Uruguay han hecho importantes progresos en fortalecer el seguimiento de la influenza y llevar a cabo campañas de vacunación en los últimos meses. La OPS también destacó que la mayoría de los países de Mesoamérica reportaron el mayor aumento semanal de casos desde el inicio de la pandemia. La OPS también destacó que la mayoría de los países de Mesoamérica reportaron el